Juanjo miraba el precio del pimiento hoy, ahora mismo te lo digo. El pimiento amarillo hoy ha salido de 51 hasta 36. Así de fácil es para Juanjo saber a qué precio se ha vendido su producto sin necesidad de acudir a la subasta diaria en la Alhóndiga. La puedo mirar desde aquí de mi propio envernadero. Si no tenía que coger, dejar el envernadero, dejar lo que esté haciendo en el trabajo, irme para arriba y perder tiempo. Una aplicación gratuita disponible para Apple y Android desarrollada por esta empresa hortofrutícola del poniente almeriense que presta servicio a 2.500 agricultores. Que los agricultores conozcan los precios a los que venden en el momento que se producen y además puedan consultar unas estadísticas de sus productos y los precios de la pizarra, que es una de las cosas que más necesitan ellos día a día. Porque seguir a diario la fluctuación de precios es la clave para aumentar el a veces estrecho margen de beneficios. A través de la aplicación he visto que el calabacín tenía muy buen precio a 1.14 y en fin, pues he decidido traerlo aquí esta mañana. Las subastas de hortalizas es verdad que mantienen un precio constante por periodos pero también van bajando y pueden bajar de un día para otro. Para el agricultor es muy importante saber cómo vende su mercancía. Por eso le permite organizarse a la hora de cortar, a la hora de traer mercancía a nuestros centros de subasta y sobre todo poder seguir trabajando en la finca y no tener que desplazarse hasta aquí para ver los resultados. Se puede hacer una evolución de precios, campaña a campaña, por fecha, sin tener que venir todos los días a coger un listín de precios. De frutas y hortalizas que desde Almería llegan a los mercados de toda Europa.